Les vamos a hablar de la fiesta nacional, de la fiesta de los toros, porque como saben, este medio de comunicación, este grupo, el Correo Andalucía, edita todos los meses la revista La Fiesta, que esta misma mañana ha estado siendo presentada en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Su primer número fue el pasado 21 de febrero y hoy nos acompaña para hacer ese balance de estos meses que lleva de recorrido Mario Juárez, que es el redactor jefe de esta revista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chantal. Bueno, lo primero, un poquito de balance de estos primeros meses de vida de la fiesta. La verdad es que muy contentos. La apuesta fue muy fuerte cuando ya la presentamos en febrero, lanzar un producto taurino para gente que es aficionada y gente que no lo es. Y la verdad es que la respuesta está siendo tremenda. En los kioscos ha habido números que se agotan y las peticiones, además, desde primera hora de la mañana, la gente pidiéndola, llaman por teléfono, la gente que se suscribe para recibirla en casa. Para contar un poco la forma de llegar a la revista, además de a través del correo Andalucía, ¿cómo se puede adquirir? Pues todo el que sea aquí de Sevilla, lo que tiene que hacer el tercer domingo de cada mes es comprar el correo. Eso, fundamental, porque si no, es la manera más rápida y más fácil. Pero bueno, también para el que sea de fuera, no se esté viendo por internet, la puede adquirir precisamente ahí a través de internet. Hay una dirección que es www.revistalafiesta.com y ahí pueden suscribirse. Son 12 euros al año y reciben los 12 números. O sea que prácticamente lo que es el envío es lo que cuesta. Lo que cuesta, ¿no? De acuerdo. En su día ya vino Alfredo Casas, que es el director precisamente de la revista, y con él hablamos de que la fiesta de los toros está evolucionando. Porque si ponemos un ejemplo, antes, hace unas cuantas décadas, las estrellas que salían en los medios de comunicación eran toreros y hoy la cosa cambia. Y suelen ser sobre todo futbolistas y otro tipo de personajes. También estamos en una etapa en la que la ideología y las conciencias de todos están cambiando. ¿Cómo se enfrenta un redactor jefe de una revista como esta, que es atrevida a este tipo de cambios en la sociedad? Pues mira, la idea que tenemos, hoy lo hemos visto, por ejemplo, cuando lo hemos presentado en Madrid había mucha gente, gente joven y profesionales en el acto. Y al final daban las gracias porque abrimos, la idea es abrir una ventana y explicar que los profesionales taurinos tienen historia, tienen vida. O sea, no es solamente la persona que ves por la tarde en el ruedo, ¿no? Viviendo en una plaza de toros. Son gente de nuestro tiempo, que piensan, que tienen ideología política, que les gusta la cultura. Y al final tratar de traspasar esas fronteras es lo que yo creo que nos ayuda mucho. El número que salió este domingo, por ejemplo, que es el último, el protagonista es Javier Castaño. Toreó aquí en Sevilla hace un mes, en la Feria de Abril. Pero resulta que es un hombre, puede ser torero, puede ser, en este caso es torero, ¿no? Pero resulta que la clave es que es un hombre que en enero le detectaron un cáncer y en abril estaba toreando en Sevilla con 10.000 personas en la plaza de toros matando una corrida de miura, ¿no? Entonces, ese ejemplo de superación al final es la clave que vale. Y es lo que tratamos de mostrar a todo el mundo, que las dos horas de la corrida de toros están muy bien, pero fuera hay muchas más cosas y son las que tratamos de llenar. Hay todo un mundo que también se explica en la revista, porque hemos hablado de que es una revista especializada, pero también pretende atraer a otro tipo de público objetivo en ese sentido. Sí, nosotros, el público que pensamos, teniendo en cuenta que esto se distribuye con el correo, sabemos que llegamos a la casa de gente que puede ser muy aficionada, pero también de gente que no lo es. O de gente que simplemente tenga curiosidad. Entonces, tenemos que tratar de hacerles llegar y explicarles un poco todo lo que se mueve, lo que hay en el campo, el animal como tal, el toro, ¿no? La idea de los toreros también sale en gente que no son profesionales estadounidenses, pero que se acercan a modo del toro. Fíjate, por ejemplo, en este último número sale Joaquín Caparrós, hablando de toros, haciendo un paralelismo con el fútbol, con las industrias de ambos mercados, ¿no? Al final, la idea es hacerlo muy fresco y que lo pueda ver todo el mundo. El que sea muy aficionado, porque se sorprenda de cosas que no conocía, y el que no lo sea, porque tenga curiosidad para acercarse a ello. También es peculiar el tratamiento de la información, porque se hace de forma muy especializada, pero también muy exhaustiva. Se cuida muchísimo la imagen, la fotografía, casi todo contenido de reportajes y entrevistas. Sí, eso tenemos la suerte, la verdad es que todo el equipo del correo, desde Óscar, todos los fotógrafos, el departamento de edición, la verdad es que se han volcado en el proyecto y se pone toda la carne en el asador. Tan importantes son los textos como la parte gráfica, el que entre por la mirada de cuando uno se acerca al kiosco y lo ve. No se hacían estas cosas en toros nunca, siempre uno tiene la imagen de la típica foto del torero vestido con el traje de luces, ¿no? Pues nosotros les queremos quitar de todos los estereotipos, fíjate tú, la última de Javier Castaño, ¿no? Estamos hablando del cáncer, que una cosa que sorprende mucho es que después de la quimioterapia estaba Calvo jugando con un peine. Al final lo sacas de todos sus ambientes y al final es lo que se cuida mucho, ¿no? Y hoy la verdad es que en Madrid en la presentación, la cantidad de gente que había, estaba el propio Javier Castaño, que ha estado contándole a la gente anécdotas de cómo hicimos esa sesión de fotos y de lo que supuso para él este tipo de entrevistas. La verdad es que le dan el espaldarazo, ¿no? A decir en todo el mundo que hacía falta una cosa así y ojalá sea por mucho. Seguro que sí. ¿Hay alguien que se puede incluso llegar a aficionar a los toros leyendo la fiesta? Yo creo que sí, porque al final va a descubrir cosas y secretos de gente que luego puede ir a ver a los toros, ¿no? Y cuando una persona te habla de cómo cuida a sus hijos, de lo que le relaciona, de que al final él fomenta una serie de valores, como la educación. También salen en la revista, el ejemplo, mira, tres toreros que torean, tres novilleros que torean el día 26, el día del Corpus, aquí en Sevilla, como Pablo Aguado, como Rafa Serna y como Alfonso Cadaval. Y al final tú lo lees y te das cuenta, porque lo juntamos en un bar, te das cuenta que son tres chavales de nuestro tiempo, con 20 años, que tienen sus curiosidades, que tienen sus amigos, que tienen WhatsApp, que tienen el teléfono para todo con el vídeo, pero que luego torean. Y entonces al final te puede dar esas ganas de decir, ya que lo he visto, lo he encontrado por la calle o cualquier cosa, pues voy a ver y voy a descubrir, también es lo que pretendemos. Se puede decir que es una revista única en su especie y que mira también a la fiesta con otra mirada, en ese sentido. Sí, es la idea que nos propusimos y que vamos buscando mes a mes el recoveco, porque no estamos pendientes de la actualidad, para eso ya está el periódico y la web todos los días, con la información de Álvaro del Moral. Al final queremos un producto distinto, no centrado en lo que ocurre cada tarde, sino que te dé curiosidad por conocer más, por saber más, o lo que digo, simplemente por haber visto a los tres chavales, haberte los encontrado por la calle y decir, pues voy a ir el día 26 a verlos, a ver si todo lo que hablan y dicen, a ver si es verdad cuando lo vea en la plaza, pues oye, por lo menos a ver si lo conseguimos. Y bueno, por ir terminando, ¿qué futuro le augura a la fiesta nacional en estos tiempos? Pues mira, yo la verdad es que soy relativamente optimista, siempre ha habido intentos de muchas campañas, muchos lobbies, siempre, ¿no? Ahora hay una corriente animalista muy fuerte, que está muy organizada, y financiada sobre todo por países y por movimientos extranjeros, la mayoría de los grupos animalistas y tal, son asociaciones veganas, muchas vienen de Holanda, de Estados Unidos, y por detrás de todo ello hay, dicen algunos estudios, que hay también la industria de animales de compañía y de alimentación de mascotas, y bueno, pues ahora salta un poco más a la parte política, entonces como yo también soy de los que piensa que el político cuando no tiene muchas cosas que hacer o no se quiere meter a fondo con alguna, pues mueve determinados árboles como cortinas, pues ahora por los toros como por otras cosas, ¿no? Pero la gente va a seguir yendo, lo hemos visto aquí en la feria que sigue yendo a los toros, en Madrid lo hemos visto que sigue yendo a los toros, y mientras yo creo que la gente quiera seguir teniendo el espectáculo, pague sus impuestos, el Estado recauda mucho dinero con la fiesta de los toros, ¿eh? Y mueve muchísimo, solamente entre el IVA la cantidad de gente que trabaja en el sector, son más de 10.000 personas directas o indirectas las que trabajan, más luego lo que se mueve, porque estos días de la feria uno veía aquí a la gente en Sevilla y veía gente de México, de Colombia, de Francia, de Madrid y de otros sitios, y esa gente viene, duerme en Sevilla, come en Sevilla, coge taxis en Sevilla y se deja el dinero en Sevilla, eso al final recauda... Es una fuente de ingresos. Es una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, no creo yo que estén los políticos ahora mismo como para perder muchas, pero bueno, campañas y corrientes pues siempre habrá y habrá que badearlas, a ver si también sirve de acicate para que el sector taurino se una de una puñetera vez y hagan igual que ellos, ¿no? Un lobby y, oye, vamos a defenderlo con todos los argumentos posibles. Muchísimas gracias, Mario Juárez, redactor jefe de la revista La Fiesta. A ti, Chantal. Auguramos un buen futuro a esta publicación y ahí estaremos para lo que haga falta en este medio de comunicación. Bueno, y por cierto que recuerda la gente que el que no la pudiera comprar este domingo vuelve a estar en los kioscos y está todo el mes, o sea que... Tiene que pagar un eurito. Estupendo, bueno, dicho queda para quien se la haya perdido.